Lente Regional, noticias y opinión. Avanza con gran expectativa, estamos definiendo y reafirmando los equipos de trabajo en cada uno de los municipios, hemos hecho las visitas respectivas, hemos estado hablando con la comunidad, presentando la propuesta de nuestro senador, el cual es el senador de las obras en el Caquetá, recordemos que son cerca de 84 mil millones de pesos que ha gestionado para nuestro departamento y por lo tanto con ello ha demostrado el compromiso con el Caquetá. De la misma forma es el senador de la educación, viene apoyando procesos educativos en cada uno de los municipios y el senador del deporte, porque hoy son cerca de 16 campeonatos en Florencia que desde hace más de un año se vienen apoyando, que son Copa Didier Lobo Richard Gutiérrez, campeonato en Barrio San Judas es Copa Didier Lobo Richard Gutiérrez, en el San Luis con NN, tenemos en el Raicero también con Hachito, allí lo estuvimos apoyando, en fin, son cerca de 16 campeonatos que ha venido apoyando y que sigue apoyando el deporte. Obras importantes que vienen en camino, gestionadas por nuestro senador, la construcción de la pista de BMX en Florencia, Caquetá, de la misma forma hay otros proyectos que suman cerca de 84 mil millones. Hoy solo nos resta decirle a todos los caqueteños, apóyennos con su voto, marcando en el tarjetón del Senado Cambio Radical, el logo de Cambio Radical y el número 18. Seamos multiplicadores estos dos, tres días que nos quedan, primero la familia y segundo los amigos más cercanos, le hemos dicho a todos nuestros amigos y a nuestros líderes, por lo tanto solo queda ratificar este domingo 13 de marzo, votando al Senado Cambio Radical 18, Cambio Radical y el número 18. ¿También hay compromisos para seguir trabajando por el departamento de la mano con el diputado Richard Gutiérrez y el senador Díaz Lobo? Indudablemente, en la medida en que pongamos unos votos considerables, el senador nos ha confirmado que va a montar oficina donde va a atender y donde va a venir cada tres meses a Caquetá. Va a ser el senador caqueteño, necesitamos a alguien con sentido de pertenencia con el Caquetá y lo ha demostrado sin tener votos, porque escasamente 47 votos acabó hace cuatro años. Hoy estoy seguro y estamos seguros con todo nuestro equipo de trabajo que ratificando un buen número de votos va a ser presencia cada tres meses en Caquetá, por lo tanto se va a empoderar de toda la problemática que tenemos en nuestro departamento para seguirla reafirmando y defender los intereses de él en el Senado de la República. Finalmente, la pedagogía, ¿cómo apoyar al senador Díaz Lobo? Recuerde, tres pasos. Primero, pide el tarjetón del Senado. Segundo, ubique en la segunda columna, la segunda bajando el logo de Cambio Radical, CR, y luego marcamos el número 18. Cambio Radical, número 18. Muchas gracias al diputado Richard Gutiérrez Cruz, uno de los encargados de dirigir la campaña en el Caquetá del senador y candidato al Senado, Didier Lobo, de Cambio Radical, número 18. Con la cámara de Leonardo Díaz, Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión.